Viajamos a Miami para conocer dos productos que pretenden revolucionar la computación. Veamos. En la conferencia en Latin American Customer Forum 2016 de HP, la compañía presentó los desafíos que enfrenta la computación de hoy en toda la industria y que afecta a distintas empresas, incluso a la competencia como Lenovo, Apple o Dell. Ese desafío es cómo crear productos atractivos para las distintas generaciones. En ese sentido, la empresa se escapa de lo tradicional y busca crear nuevas experiencias con dos nuevos productos. El primero es el Elite X3, un teléfono computador que usa Windows 10 Mobile y que puedes usar como notebook, computador de escritorio o simple teléfono con tan solo conectar los distintos accesorios que expanden las funcionalidades. El otro es el Slice, un mini computador que expande su uso por módulos que se conectan como si fuese una torta. Suena extraño, pero es así. Estos módulos pueden ser unos parlantes o un lector de discos y se añaden en la parte inferior de cada base, haciéndolo crecer verticalmente. Los taxis sin conductor ya son una realidad, pero en Singapur, a través de una empresa llamada Nutonomi, ellos son una filial del MIT de Estados Unidos y ya tienen vehículos de prueba en un espacio reducido de 6 kilómetros cuadrados. Se piden a través de una aplicación y llegan y movilizan en las direcciones que tú provees dentro de la misma. Si bien Nutonomi ya es una realidad, su funcionamiento completo se espera para el 2018. Fanáticos de los videojuegos, los servicios por streaming pueden ser una gran solución para no tener ni una consola. Así lo cree PlayStation anunciando su servicio Now en PC con Windows. Con esto podrás jugar títulos como Goal of War o Uncharted sin instalar nada, solo por streaming. Lamentablemente el servicio aún no está habilitado en todos los países. PlayStation Now para PC estará disponible primero en Europa y después en Estados Unidos. Mira este y todos los capítulos del Express en OhMyGeek.net. Chao.